Hola a todos y todas, mi nombre es Ali, soy monitora del Centro Juvenil de Chamberí y vengo a presentaros una propuesta que se llama Conexión Intercultural. Es una propuesta que está dentro del proyecto Conexión Intercultural 2.0, una alternativa de opción desde el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid para concienciarnos, que ahora es muy importante, que nos quedemos en casa. Conexión Intercultural, ¿en qué consiste? Pues se trata de crear un espacio de aprendizaje colectivo y cómo lo vamos a hacer, de qué vamos a aprender, pues de nuestras culturas, de su riqueza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuestra idea es crear una especie de biblioteca virtual para lo cual os animamos a que coguéis en las redes y nos enviéis todo tipo de vídeos, fotografías, lo que se os ocurra sobre curiosidades, gastronomía, lo que queráis, de vuestras culturas de origen, de vuestros pueblos, de vuestras ciudades, de vuestros países, de lo que queráis. Aprendiendo de otras culturas, aprendemos como persona y aprendemos como sociedad y garantizamos una buena convivencia. Y esto ahora es muy importante. Y esto no lo decimos nosotras, ya lo decía la ciencia, la antropología. ¿Qué es eso de la antropología? Si la sociología estudiaba la sociedad, si la psicología estudia la psique individual de cada cual, la antropología estudia las culturas, los grupos humanos. Estudia las diferencias y las semejanzas culturales en búsqueda de universales. ¿Eso qué quiere decir? Pues en búsqueda de lo que nos une como personas, de lo que compartimos. Y todo ello, pues para garantizar una buena convivencia. ¿Vale? Tenéis de plazo hasta el miércoles 25 para enviarnos vuestras cositas. Nos lo podéis enviar vía WhatsApp al teléfono 6699-84616, al email actividadeschambriya.gmail.com o si preferís el uso de las redes, Instagram, podéis subir allí vuestras cosillas y etiquetarnos en arroba cjuvenilesmadrid y arroba cjensitio. ¡Venga, animaros!